Bueno, y por estos días también viene un gran evento, siempre los eventos que estemos anunciando aquí en Supermix TV, es porque tienen sello de garantía, y estos tienen que ver con la gente de DJ Central, la gente de Group Shout & Drinks, que ya han hecho anteriormente fiestas como la de Simon Patterson, The Blizzard, y algunas otras más que ya nos van a decir porque vamos a saludar en este momento a Mauro Pierotti, hombre, de la sección Cultura Electrónica a hablar de los eventos, ¿no? Sí señor, claro Patín, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a esta sección, quiero contarles que el 14 de mayo viene a nuestra ciudad Cieds Van Riel, uno de los principales DJs de la escena trans a nivel mundial, se ha convertido en uno de los principales porque a pesar de su corta carrera que lleva desde el año 2006 como DJ productor, cogió y lanzó un track por el sello de DJ Tiesto, Black Hole Records, y pues desde ese instante se convirtió en uno de los principales DJs de la escena trans y lo obtendremos por primera vez en nuestra ciudad. Sábado 14 de mayo en Fahrenheit Discoteca, un sitio nuevo con todo el espacio, con todo el confort y con todo lo que uno puede esperar de una buena discoteca para una excelente fiesta de música electrónica. ¿Qué más podemos hablar de este DJ? Bueno, este DJ se ha convertido en uno de los principales DJs de trans como ya lo he mencionado antes, Tiesto, Armin Van Buren, todos los principales DJs de este género tocan las producciones de él, ha remezclado a Das Berlin y en este evento pues también estaremos tocando Noiser, Smoker Zaria, Mauro Pierotti y Caronte también. Esta será la parte del line up de apertura del evento, ¿cómo podemos definir la música de Seed Band Real dentro de digamos un trans vocal o un trans un poco más arriba estilo Tiesto Bandai o algo así? Bueno, él maneja todos los estilos de trans desde el más suave Progressive hasta pasar vocales, hasta llegar a un nivel máximo arriba, profesional de eventos grandes como el Trans Energy, Great Crashers y los principales eventos que hacen en todo el mundo en Holanda, él toca en los más grandes, pueden ver en internet, es un DJ completamente enfiestador. Bueno, las boletas, ¿en dónde la gente las puede conseguir para este sábado 14 de mayo? Ir a Fahrenheit a ver a Seed Band Real, ¿y a cuánto está? Bueno, las boletas valen 28 mil pesos en preventa, se pueden conseguir en Tropical Cocktail, Baren, Lea Liquor, Street Shots, en DJ Central, en Medellín Beer Factory, en John Tattoo, tenemos también promoción en el sitio, vamos a tener muchas promociones a la hora del evento y también tenemos distribuidores de boletas que son Alejandro Lema y también Esteban Mejía en la UPV. ¿Estuviste atento a esto que hablamos? ¿Le pusiste atención? Pues bien, antes, hace unos segundos, Mauro Pierotti dijo dos de los grandes festivales donde Seed Band Real ha tocado, ese y ese, esos dos festivales. Si tú escribes a supermixtelevision.com, allí podrás responder esta pregunta que te estamos haciendo y te ganarás un pase doble para ir a ver a Seed Band Real. Obviamente no todos los que nos escriban, pero dentro de los primeros diez que nos escriban, o cinco, porque es pase doble, dentro de los primeros cinco que nos escriban, respondiéndonos cuáles son los dos festivales más importantes a donde ha tocado este DJ que estará el sábado 14 de mayo en Fahrenheit Discoteca, Seed Band Real, para ganar pase doble para estar en esta fiesta. Mauro, muchas gracias. Gracias a ustedes, Pati. No dejen de ver Supermix Televisión cada ocho días, el mejor programa de música electrónica. Y en especial la sección cultura electrónica, el señor también la hace, ¿no? Junto a Noiser, allá aparece Noiser con calvito, el que ven ustedes, son dos calvos y uno con pelo. Eso los ve ahí, los domingos, en cultura electrónica de Supermix TV. Sábado 14 de mayo Fahrenheit Discoteca.